¡Eh! Me gusta ver las guardas, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ey! 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 Pero, ¿verdad? ¿Verdad ver las guardas? Ahí es como verla, la de ensalado. Yo he visto que él ha un poquito al cote, que es más duro. ¡Mira! ¡Dónde empiezas! ¡Dónde empiezas! ¡Dónde empiezas! ¡Dónde empiezas! ¡Dónde empiezas! ¡Dónde empiezas! ¡Verdad! ¡DNSF! ¡Verdad! ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? Antes hubo Pastor César. En 20 y le sacó abajo. ¡Vamos, Milita! ¡Me gusta contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás pesada! ¡Dale, dale, dale! Ok, ya no me voy a poner ... 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